Bueno, pues estamos aquí en la Puerta del Sol apoyando los derechos civiles, apoyando la fraternidad y la convivencia, porque entendemos que lo que ha ocurrido en los últimos días en Cataluña ya va mucho más allá del debate sobre la independencia, del debate sobre el derecho a decidir, del debate sobre el 1 de octubre. Entendemos que el Partido Popular está ejerciendo una involución democrática, está socavando los derechos civiles, no solamente de los catalanes, sino de todos los españoles. Hoy en la Puerta del Sol la ciudadanía vuelve a salir a la calle para defender los derechos fundamentales y la democracia, pero no solo en la Puerta del Sol, porque hay cerca de 40 convocatorias en diferentes ciudades del Estado donde gente de distintas sensibilidades lo que ha hecho hoy es salir a la calle para mostrar su rechazo frontal al autoritarismo del gobierno del Partido Popular. En ese sentido queremos expresar nuestra emoción, nuestro agradecimiento y decir que estamos muy, muy orgullosas porque sentimos una vez más que Cataluña no está sola. No nos van a enfrentar y nuestro papel es el de mantener la fraternidad y la convivencia y así lo vamos a hacer aquí, en todos los foros en los que se nos convoque y evidentemente en la Asamblea de Parlamentarios, en las que creemos que se va a dar un espacio fundamental para el diálogo y la búsqueda de soluciones políticas para la crisis que tenemos ahora mismo abierta. ¡Gracias! ¡Gracias!